Y nos vamos ahora con un personaje muy importante, el director del Comité de Víctimas de las FARC, los aparatos publicitarios que utiliza la Comisión de la Verdad y la manera como eso se distribuye entre los niños de Colombia. Doctor Fernando Vargas Kemba, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días. Muchas gracias por esta ocasión de saludarlo públicamente, saludar su mesa de trabajo y saludar su gran audiencia. Muchas gracias por esta invitación, doctor. Bueno, doctor Vargas, ¿es cierto que la Comisión de la Verdad se le repartió a los niños en las escuelas? ¿Eso puede ser verdad? Doctor Londoño, hay informaciones de que las cartillas estaban hechas antes de su publicación del informe final. De manera que, pues, con el ministro de Educación actual de este gobierno, es indudable que si la orden viene del Ministerio de Educación, pues, la manera de repartir esas cartillas y ese cúmulo de publicaciones que se va a hacer en las escuelas y colegios inicialmente públicos, pero yo estoy seguro que los privados también lo harán, pues, se inicia entonces una gran campaña masiva nacional, primero, de desinformación, segundo, de construcción falsa de la historia, de la realidad de los últimos 60, 80 años de Colombia, y tercero, es una acción propagandística, doctor Londoño, de una intensidad enorme, porque tiene el mundo como testigo, a quienes se les va a repartir también a todas las delegaciones diplomáticas y a muchos ONGs de Europa y de Estados Unidos y del mundo en general, estos informes con exposición de temas y conferencias a nivel nacional e internacional. De manera, doctor Londoño, el informe de la comisión es una forma, es una acción política, propagandística. Inicialmente, así se denunció, doctor Londoño, es que una comisión de la verdad, para que sea legítima, necesita dos factores, y esta no lo es. El primer factor es que su origen haya sido legítimo, y esta comisión no tuvo origen legítimo, porque se integra después de que un plebiscito nacional negó la viabilidad o la vigencia de los acuerdos donde se crea la comisión de la verdad. De manera que, a la luz de los principios democráticos, este acuerdo y todo lo que surge de este carece de legitimidad. Eso por un punto. En el segundo punto, esta comisión de la verdad no tiene legitimidad, porque sus integrantes no son personas de reconocida imparcialidad e independencia. Todo lo contrario. Sus 11 integrantes, o especialmente 10 de ellos, son de una militancia absoluta en líneas de izquierda política y en ONGs antimilitaristas enemigas del ejército colombiano, y más bien cercanas y sesgadas y muy subversivas. Mire, doctor Londoño, este informe de la comisión de la verdad forma parte de todas esas publicaciones que se hicieron en los centros de memoria y de publicaciones que hicieron anteriormente. ¿Qué es lo que busca este informe? Este informe busca ser como la cereza del ponqué en la medida en que logra, oiga bien, la victoria política de las FARC y de las guerrillas en general en el llamado conflicto armado, porque justifica su accionar en el informe desde su origen y medios hasta condenar a las fuerzas militares buscando la sistemática actitud de pedir perdón repetido y público por cada hecho atribuido a las fuerzas militares, perdones públicos con reconocimiento, responsabilidad, doctor Londoño, por acción o omisión, irresponsabilidad y el pago de millonarias indemnizaciones, actos políticos, propagandísticos, que a nombre de las fuerzas militares se iniciaron hoy, ojo con esto, doctor Londoño, por parte del presidente Samper el 31 de enero de 1995, día en que rindió su sesgado informe la Comisión de Trujillo de 1994, conformada por el gobierno Samper, la Conferencia Episcopal y varias ONGES que hoy también brillan por apoyar este informe. Bueno, pero a todas estas me parece que falta, como usted dice, la cereza en el pastel o la parte culminante. Esto es propaganda, claro, claro que es propaganda, por supuesto que es propaganda, y un Estado que resuelve hacer propaganda suele no ser un Estado democrático, pero ¿qué tienen que ver los niños con esto? Adelante, sí, doctor Vargas. Claro, doctor Londoño, lo que quieren es hacer un reseteo, si cabe la palabra, de la mente histórica de estas nuevas generaciones, en cuanto a que les van a sembrar unas falsas verdades que van a ser construidas como historia verdadera de aquí en adelante. Mire usted, en el informe, por ejemplo, que es lo que preocupa, por ejemplo, en el caso Santo Domingo, el bombardeo que acusaron a la Fuerza Aérea, lo presentan como un bombardeo indiscriminado de la Fuerza Aérea, recargándole la responsabilidad por los 16 muertos, ocultando, doctor Londoño, que en el proceso se determinó que lo que explotó fue un camión bomba que las FARC habían armado para hacerlo estallar el paso del ejército por el caserío, pero se les estalló antes de tiempo, como lo demuestran muchas de las pruebas químicas de las esquirlas encontradas en los oxisos, que determinaron que tenían nitritos y nitratos, o sea que una bomba casera y no una bomba de la FARC, pero pasaron por alto la denuncia a los pilotos de la Fuerza Aérea contra los fiscales del caso, que demostró que la esquirla enviada, extraída a un oxiso y enviada al FBI, había sido cambiada por una esquirla de una bomba de la FARC, de la FARC, perdón, para hacer un evidente fraude procesal y condenar a los pilotos. Doctor Londoño, nada de esto se dice en el informe, simplemente se dice que el caso Santo Domingo y los 16 muertos fue una acción de un bombardeo, un discriminado de la Fuerza Aérea, lo que es absolutamente falso. Partiendo por ese caso, doctor Londoño, pues vea usted cómo se va perdiversando la realidad, se va torciendo la mente, se va sembrando odio en la juventud hacia las fuerzas militares, se le va sembrando responsabilidad fabricada a las fuerzas militares, en la mayoría de los casos, y se van ocultando temas terribles. Doctor Londoño, por ejemplo, en la página 265 del informe, esto es para la nueva generación, se dice así, comillas, el asunto de la combinación de las formas de lucha, se puede afirmar que el Partido Comunista no era el brazo político de las FARC, ni tampoco las FARC fueron en el brazo armado del partido. Doctor Londoño, por Dios, ¿cómo pueden decir esto cuando el mismo Gilberto Oveira acepta la dirección del brazo armado del Partido Comunista, que son las FARC desde su creación? De manera que todo esto, y su gran grueso de lo que escribe, va lleno de referencias al llamado paramilitarismo, pero dice que, hablando del origen del paramilitarismo, lo confunde con la defensa campesina, y entonces dice que no solo es un actor armado, sino que es un entramado de intereses y alianzas, también asociado a proyectos económicos, sociales y políticos. O sea, corrompió en su redacción la legítima defensa colectiva, lo que es una agresión absoluta a los derechos colombianos. Ocultó que hace muy pocos años, el espectador le hizo una entrevista a Martín Sombra con el jefe de autodefensa del Magdalena Medio, Ramón Isaza, y Martín Sombra, en la entrevista publicada en el espectador de Colón Doño, dice que ver a este viejo, refiriéndose a Ramón Isaza, sentado y con él en la cárcel, pues le da tristeza en el sentido de que él lo conoció siendo un trabajador, tumbando matas en el Magdalena Medio, trabajando, y que le tocó tomar, coger las escopetas para poderse defender de las bellaquerías que las FARC hacían en el Magdalena Medio. De manera que, si el mismo personaje como este gran líder de las FARC reconoce que los campesinos les tocó defenderse y armarse, aquí entonces el informe ya presenta como grotesco y criminal el acto de defenderse de los campesinos de esos grupos armados. De manera, doctora Londoño, que esto entre 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 falsedades de uno y otro tema, el tema de la doctrina del enemigo interno, lo machaca y lo machaca y lo machaca en el informe de doctora Londoño, para sembrarle en la mente a los niños que aquí se han asesinado a cuanta persona piensa distinto al sistema político, liberal o conservador, y entonces que aparece el concepto y la doctrina del enemigo interno ha traído a Estados Unidos, sembrado en el ejército y repartido en Colombia para matar a toda persona que piense distinto al liberal o conservador, cosa que es absolutamente falso. Es más, doctor Londoño, con la presidencia de Gustavo Petro se cae esa falsedad de su propio peso porque Gustavo Petro viene desde el año 90 haciendo política, entregó las armas, se desmovilizó y nadie lo ha matado ni nadie lo mató ni nadie intentó matarlo porque el cuento del enemigo interno es un cuento montado solamente para desprestigiar a las fuerzas militares, doctor Londoño. De manera que este informe en la Comisión de la Verdad, doctor Londoño, lo que busca es sencillamente, como usted lo acaba de decir, hacer un trabajo profundo de propaganda política en la mente de los chicos de primaria y bachillerato en los colegios y tratar y tratar de generar un nuevo pensamiento político muy favorable a la... Como hoy esta nueva generación no se acuerda de los crímenes del M-19, ya pasaron más de 30 años y esta generación no los vivió. De manera que ellos piensan que a la vuelta de 20 o 30 años seguramente este trabajo en memoria histórica ya ha calado profundamente en la mente de estas juventudes. Vea usted, doctor Londoño, como en Nicaragua hoy vemos como el régimen sandinista, este régimen comunista en Nicaragua ataca a la Iglesia Católica pero no recordamos que la misma Iglesia Católica hace 40 años fue la que promovió esa revolución. De manera, doctor Londoño, que hoy la Iglesia Católica está pagando con su propia sangre y sus propios dolores el haber encaramado en el poder a ese tipo de criminales de izquierda. Dios quiera que aquí no nos ocurra lo mismo porque la Iglesia Católica colombiana ha estado muy al lado de estos procesos, doctor Londoño, de construcción de memoria, de acompañamiento a estas comisiones de verdad y ahí tenemos al padre de Ruh que es un hombre que fue presidente del CINEP, es una organización no gubernamental pero muy metida en estos temas y que, por supuesto, doctor Londoño, allí está direccionado todo este contenido político de este informe que jamás fue discutido por el gobierno pasado y que decirlo, doctor Londoño, nunca se discutió por el gobierno pasado el trabajo que estaba haciendo la Comisión de la Verdad por el contrario se apoyó presupuestalmente con mucha generosidad y ahora ya que sale el proyecto y ahora ya que tenemos un presidente muy afín a esta comisión y que dice que se va a cumplir pues entonces ahora nos toca hacer hacer de contención doctor Londoño para terminar quiero llamar su atención en algo he encontrado una preocupante afinidad pero sorpresiva afinidad entre los informes perdón las recomendaciones de la Comisión de la Verdad con con el con la con la con la plataforma presentada en la octava conferencia de la SAR hay una hay una coincidencia impresionante la plataforma de la SAR fue en el año noventa y tres es la octava conferencia en donde coincide doctor Londoño en más de siete o ocho puntos de la de la de la octava conferencia coincide con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para que nos demos cuenta entonces como las cosas son una continuación y una continuidad de un trabajo político que ya lo traen de décadas atrás doctor Londoño no cabe duda ninguna son los mismos lo que pasa es que están en el poder y esa es la verdad y se le abrió el espacio y se permitió que ganaran las elecciones para muchos fraudulentas evidentemente fraudulentas nos parece pero pero eso ya es clavo pasado y Gustavo Petro es el presidente y lo que representa Gustavo Petro y lo que representan sus amigos en el poder es esto que usted nos está contando que tiene una forma de expresión fundamental en el informe de la Comisión de la Verdad del padre de Ruh que viene trabajando estos temas desde hace mucho tiempo desde el CINEP Fernando Vargas Kemba director del Comité de Víctimas de las FARC muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad con mucho gusto y gracias doctor Londoño gracias al doctor Fernando Vargas Kemba en un momento regresamos queridos amigos con más de la Hora de la Verdad 7 de la mañana dos minutos ¡Gracias!